Bueno chicos, bienvenidos una vez más a El Ideal Cultural... Bueno, hoy vengo con una nueva sección en formato de vídeo, ya que de hecho la semana pasada estrené la sección. Esta sección se llama In My Mailbox. ¿Y de qué se trata? Pues se trata de nada más ni nada menos de que os voy a enseñar más o menos lo que tengo prestado, ¿vale? De la biblioteca, ya que no he podido adquirir cosas compradas, ya que ya sabéis que el dinero se tiene que apurar de otras cosas, ¿no? Y además los libros son muy caros aquí en España. Así que os quería estar en esta sección donde os enseñaré todo lo que tengo, todo lo que dispongo de esta semana. Y bueno, si queréis empezamos ahora. Bueno, pues este es mi escritorio. Normalmente está más ordenado que nunca, porque la verdad es que normalmente suele dejar cosas bastante desordenadas. Así que bueno, pero tranquilos que cuando lo ordeno, lo ordeno, ¿vale? Así que bueno, vamos a proceder primero con la revista. Esta revista que me impresiona bastante, que es Viajes de National Geographic. ¿Lo veis? National Geographic, seguro que os suena por sus documentales, sobre todo de anionales. Pero también tiene revistas y también tiene esta revista de viajes donde, bueno, que es la de julio. Y bueno, esta es la revista que, bueno, pues de la que dispongo hoy. Y ahora vamos con una, un nuevo libro, un nuevo libro, que es el que me estoy leyendo actualmente, es el que se llama Alhambra. Alhambra de Kirsten Boy. Alhambra es un monumento que está situado en Granada, en Andalucía, en el sur de España. La verdad es que es un libro que me está gustando mucho, no sé si es que sea nada del otro mundo, pero me está gustando mucho. Si queréis, se llama Alhambra, un libro que de momento estoy leyéndome, estoy por el tercio, del primer tercio. Está bastante bien. Ahora vamos con Julio Cortázar, ya que me faltan pocos minutos para acabar. Julio Cortázar, Carta a los John Kierks. ¿Por qué? Pues porque lo adquirí, bueno, pues porque como hace poco era el cumpleaños de Julio Cortázar. Mirad, que esto no lo había visto yo, mirad. Aquí tenéis una ilustración de cartas de Julio Cortázar. La verdad es que la biblioteca de mi pueblo es muy poco atractiva, muy poco atractiva. Y uno de los pocos libros atractivos que he encontrado pues ha sido este. Es que si no hubiera adquirido, hubiera cogido Rayuela. Pero es que no estaba Rayuela, fijaos, que creo que no lo tiene ni siquiera. No es que ni la haya cogido nadie, es que no está. Y ya por último un libro que realmente el título es muy largo. Y voilà, relatos y poemas para niños extremadamente inteligentes de todas las edades. ¿Qué os parece el título de 11 palabras de Harold Bloom? Es estadounidense. Ya sabéis, bueno, no sé, me pareció interesante cogerlo también. Otro libro interesante de la biblioteca. Y bueno, y aquí, además de todo esto, pues aquí salen algunos ratos fantásticos. Donde se puede, dice que se pueden, bueno, donde podéis leer aquí también la reseña. Y me pareció bastante bonito este libro. No me lo he leído, pero, no me lo leeré tampoco, pero me leeré algunos fragmentos, ¿vale? Así que bueno, ya está. Esto ha sido todo. Así que nos vemos y hasta la próxima. ¡Gracias!